Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo, el último vídeo de esta semana, parece mentira, este lo estoy grabando a mitad de semana, ya he subido algunos de ellos, estoy ya hasta las narices de grabar estos vídeos, a ver que a mi la idea me está gustando mucho y además os está gustando a vosotros también bastante, más el primero que el segundo la verdad, el primero es el que más os gustó, luego ya el resto está... Bueno, por ahora solo han subido dos, pero me imagino que ya, según vaya avanzando la semana cada vez, pues los verán menos gente, ya me lo imaginaba, es lo lógico, pero no sé, espero que aún así estéis disfrutando de esta serie de vídeos, porque os he puesto mucho esfuerzo y espero que lo valoréis. Y hoy tenemos por supuesto el color violeta para cerrar la semana, particularmente no es un color que a mi me encante, es más, esta camiseta de aquí es un pijama, porque yo no tengo nada de color violeta en mi armario, pero como siempre ha sido un color muy relacionado con la femineidad, lo que es de chicas, por decirlo de alguna forma, y típicamente se asocia también a las muñecas con lo que es para niñas o para chicas, pues es un color bastante usual, la verdad, no me costó mucho generar una lista de 10 muñecas y me he dejado muchísimas fuera que me habría costado meter, porque es que no, si no estaríamos aquí hasta mañana y bastante tengo con editar un vídeo de 15 minutos como para encima hacer uno, yo que sé, de media hora, no, suficiente con 10. Quiero empezar por Monster High porque me parece que los personajes violetas de Monster High son los que más me gustan, normalmente no es un color que me llamara a tener en las muñecas, pero me he dado cuenta de que los personajes violetas o morados de Monster High me gustan mucho, la primera por supuesto tiene que ser Claudine Wolf, a esa chica el morado le queda maravilloso, creo que es el personaje morado con más personalidad que he visto nunca, es un personaje apasionado por la moda completamente y se ve a lo largo de las distintas ediciones, la primera probablemente es la más, ¿cómo decirlo?, la más incoherente con el resto de la estética, porque es una estética muy diferente a la que el Claudine tiene después en el resto de las ediciones, lleva una falda exageradamente corta, bueno, exageradamente, que cada cual puede llevar lo que quiera, pero quiero decir, es muy corta, es prácticamente un cinturón, un top muy revelador, una chaqueta con pelo, una sandalia, botas altas con correas, quiero decir, teniendo en cuenta que va al instituto todos los días con eso puesto, yo no sé cuál será el dress code de vuestros institutos o cuál era en vuestra época, pero en el mío yo creo que no te dejaban entrar a clase con eso puesto. A mí me gusta mucho, en cuanto hicieron la reedición fue el primer personaje que compré porque me encanta, además es una muñeca con una calidad excelente, pero reconozco que hay otras muchas ediciones de Claudine que son muy bonitas, como la de Skulls Out, que es la única monstruja que me he traído aquí a Madrid porque me encanta esa muñeca, yo qué sé, la de Thirteen Wishes, es una de la que me acuerdo mucho porque me gusta mucho la estética, me gusta mucho cuando le introducen el dorado porque me parece que le pega mucho, el dorado y el morado son dos colores que me gusta ver juntos porque me inspiran mucho lujo, por decirlo de alguna forma, y además es una combinación de colores muy fashion, muy del mundo de la moda y la belleza y, como os digo, el lujo, la ostentación y todas esas cosas. Yo personalmente no utilizo ni morado ni dorado en mi vida, pero porque no me gusta cómo me queda, pero cuando lo veo en looks, pues sí que me gusta, sobre todo en personajes afroamericanos como Claudine Wolf. Y por supuesto tendríamos también a Spectra Boundergeist. Hay ediciones de Spectra preciosas, a mí en concreto hay un fashion pack, que es el primer fashion pack de Spectra que hubo, que me parece alucinante de bonito, con un vestido corto, con estampado plateado y negro, me parece que es genial. La de Gorgeous, la de Picture Day, no sé, hay muchas ediciones que son muy bonitas, pero reconozco que para ser un personaje morado es demasiado morado, porque Claudine mezcla muchas veces otros colores, como el verde neón, como el salmón, como el amarillo o el dorado, como os decía antes. Entonces, da un poco más de juego, en cambio Spectra Boundergeist es que es todo morado, y siempre morado, y lo único que meten es un poco de negro, un poco de blanco, y un poco de plateado, si se sienten muy atrevidos. No sé, me parece una paleta de colores muy limitada, y las Spectras que me parecen más interesantes son algunas como las de, no sé cómo se llama esta línea, que son como de vacaciones, que también están, pues, no sé, Elizabeth y Gina Fire, creo que está también por ahí, y la Meolody o Persephone, una de las dos. Esa línea que es así como de Hawái o cosas de esas, me parece que ese aspecto es muy interesante porque le pusieron como amarillo o naranja o algo así, no sé, y me parece que da mucho más juego, y que añade un poco de dimensión a un personaje estéticamente, por lo demás, muy plano. Pero estamos hablando de personajes violetas, y ese tenía que estar en este vídeo. En fin, seguimos con las LOL OMG, no sé por qué, en la mayoría he puesto como o ninguna o una, pero aquí he decidido poner a dos, si no me equivoco, que son la LOL OMG Gótica, no me acuerdo de su nombre, todos sabemos cuál es, la que venía en el pack, yo sigo esperando que la vendan de forma individual, porque la compraría sin ninguna duda, me parece preciosa, su pelo es alucinante, es Spectra Wondergeist en versión humana, me gusta mucho el tocado, la puntilla negra esa que lleva por delante de la cara, el sombrero, la estética, el pelo, todo, todo, me gusta, me gusta mucho esa muñeca. Y otra que sí he podido tener, por suerte, es a Snowlicious, que en realidad su pelo es más bien añil, azul, pero he decidido meterlo en el violeta de todas maneras, porque, no sé, yo siempre que pienso en ella, pienso más bien en violeta que en azul, no sé por qué, es una muñeca alucinante, o sea, de verdad, si la podéis conseguir, porque todavía la sigo viendo en tiendas, por ejemplo en el corte inglés todavía está, y la he visto en otros sitios, si podéis conseguirla, hacedlo, es la mejor de la línea de invierno, de Winter Disco de entonces, y es mejor que cualquiera de Winter Chill que hayan sacado ahora y a después. A mí, Bewick, ya digo, me gusta mucho, pero es que lo de esa muñeca es caridad máxima, el look es precioso, las tonalidades así como tan de pelito blanco, plateadas, no sé, me gusta muchísimo, es muy navideña y muy de invierno, y me recuerda mucho, por supuesto, a la estética de las Wintertime Wonderland de Bratz de 2002-2003, así que ya sabéis, si tenéis que compraros solo una LOL OMG de todas estas de invierno raras, yo os recomiendo esa, porque es la que mejor representa la estética. ¿Cómo no? Ever After High, Raven Queen, se supone que yo, yo siempre he dicho que es mi personaje favorito de Ever After High, y yo diría que sí, fue el primero que tuve, eso sí que lo recuerdo, el primero que compré, incluso subí, recuerdo que la review que subí de esa muñeca, el YouTube Back in 2012-2013, no sé, fue un vídeo súper exitoso, en plan lo vieron como 50.000 personas o una cosa así, no entiendo muy bien por qué, porque era una review súper cutre, pero bueno, es que eran otros tiempos en YouTube, entonces lo de la calidad en los vídeos no era algo muy obligatorio. En fin, que básicamente me parece un personaje muy interesante dentro de Ever After High, es por supuesto la protagonista, la que empuja a todo el mundo a rebelarse contra la forma en la cual está organizado el mundo de los cuentos, y esa jerarquía que existe, y ese destino desde el momento en el que naces, de ser una cosa o la otra, me parece muy interesante, me gusta mucho, por supuesto el concepto de Ever After High era genial, incluso me detenería a decir que mejor que el de Monster High, porque se metía mucho más en la parte política del asunto, no tanto en la jerarquía del instituto, que al final es algo como muy de una etapa concreta, sino al final se mete también con la forma en la que está organizada la sociedad, y como pues algunos personajes no quieren aceptar que por el hecho de haber nacido en una familia concreta, tengan que cumplir con unos roles menores, y que hay unas personas destinadas a ser felices, y otras personas destinadas a ser un fracaso, o malas personas, o lo que sea, es una cosa muy básica, en plan está muy simplificado para que los niños lo puedan entender, pero se entiende que hay un trasfondo interesante en todo lo de Ever After High, Raven Queen es el personaje más interesante, estéticamente ya es precioso, de moral no tiene mucho, tiene sobre todo el pelo, que tiene como mezcla de negro y morado, pero luego en la estética general de la ropa y así, suele tirar más hacia el negro y el gris, pero dentro de los personajes de Ever After High, yo creo que es el más morado de todos, por decirlo de alguna manera, y también he querido meter a su mejor amiga, a Madeline Hatter, porque ahí ya entramos en un juego de colores un poco extraño, como el propio personaje, que se supone que es la hija del sombrero loco, entonces pues la combinación de colores tenía que ser un poco loca también, turquesa, con una especie de morado tirando a fucsia, interesante es, a mí la estética me gusta mucho, luego la muñeca me parece que podrían haberla hecho mejor, ciertamente, porque la calidad de las telas y de esas cosas, pero el diseño del personaje, una maravilla, es el diseño más original de todos, en mi opinión, el que más cambia el diseño original de Disney, por decirlo de alguna forma, porque al final cuando ves a la que es la Bella Durmiente, pues va de rosa y vestida pues como con florecitas, luego la que es de Blancanieves, pues va de rojo y va así como con los farolitos y todas esas cosas, la que va de Reina Malvada, pues va con los cuellos altos y de negro y morado, pues es como muy de Disney, pero la de hija del sombrero loco, pues es como que, en vez de ser como es la película del diseño del país de las maravillas, pues es de otra forma, es una estética así como mezcla de victoriano con lolita y con el rollo de la fiesta del té, a mí me gusta mucho, no sé a vosotros. Y extrañamente hay un tercer personaje de Ver After High que he decidido meter en este vídeo, que protagonista está siendo hoy, Kitty Cheshire, qué decir, es el personaje de Ver After High que más deseo, me encanta, cualquiera de sus ediciones no, yo creo que me gustaría conseguir la primera edición, creo que llegó en cierto momento a algunas jugueterías de España, pero desde luego no a mi ciudad, porque si hubiese llegado, la habría comprado, como que me llamó a Sier, pero no tuve la suerte, y ahora ya es muy muy difícil de encontrar, porque es la favorita de muchísima gente, es el personaje yo diría que el más valorado de todos, sobre todo en la primera edición, y nos tendremos que aguantar, pero bueno, hoy estamos para hablar de muñecas bonitas, y esa lo es, es muy muy violeta, yo creo que la más violeta, he dicho antes que Reven Queen era el más morado, no, yo creo que sería Kitty, porque básicamente su piel es violeta, su pelo es violeta, su ropa es violeta, es como todo violeta, es un poco como Spacecraft Wondergeist, en plan muy limitada, pero me parece mucho más interesante, porque al final es un personaje de un gato, entonces, no sé, me gusta, me gusta mucho la estética, y ahora voy a meter una línea de muñecas, que no se ha mencionado en ningún otro vídeo, y que tampoco se suele mencionar mucho, en general en los vídeos de muñecas, que es una muñeca, de las Spice Girls, de Victoria Adams, en la versión on tour, básicamente la única que tengo, que no está aquí, está allí en mi ciudad, o sea, estamos viendo el look, y lo mítico que es, o sea, Victoria Adams, ahora ya Victoria Beckham, fue un icono de la moda, tenemos que reconocerle su labor, o la de sus estilistas, vaya, esos mini vestidos que solía llevar, a mí, sinceramente, lo de siempre mini vestido negro, era un poco aburrido, pero, en ese momento, con el violeta, y por encima, encaje en negro, me parecía muy elegante, y al mismo tiempo, muy atrevido, y sexy, no sé, a mí me parecía muy guay, como icono, la admiro muchísimo, como cantante, igual ya no tanto, porque la verdad es que cantar, no cantaba demasiado, yo no recuerdo, no sabría deciros, cómo suena su voz, porque creo que nunca la he oído cantar ella sola, pero como icono, lo tenemos que reconocer, y en la versión que hicieron en muñeca, pues, lo hicieron también muy bien, pero ahí, evidentemente, el look está directamente copiado, de un look de la vida real, así que, el mérito está, en quien sea, que diseñase ese vestido en la vida real, y del estilista que se lo puso a Victoria Adams. Y quiero acabar, como la mayoría de vídeos, con Bratz, no sé por qué, siempre las dejo para el final, por lo visto, al apuntarlas, medio por ponerlas después, Girls Night Out, ya han salido dos veces, en esta serie de vídeos, tenía que haber una tercera, Jasmine, no es la que más me gusta de la línea, porque ya os digo que, Sasha y Jade están por encima, pero aún así, es que la línea es tan superior, eran tantísimas otras de Bratz, que es que sigue siendo genial, el vestido me gusta muchísimo, una vez más, tiene un ligero tono azulado, no es morado, morado del todo, pero, he decidido meterlo en el vídeo de hoy, cuando la vi en AliExpress, estuve a esto de comprarla, pero pensé que, claro, como la muñeca original, venía con tres conjuntos, y esa venía con solo el primero, no sé si me merecía mucho la pena, así que, decidí pasar, es la más fácil de encontrar, de todas las de la línea, de todas maneras, así que, con un poco de esfuerzo, de tiempo y económico, se puede conseguir, yo diría que, con la mayoría de sus cosas, y luego, para acabar, quería mencionar a una Bratz, un poquito más rara, menos conocida, que también es parte de mi colección, que es Megan, de la línea de Birthday, no sé si hay más Megans, no sé si hay más de una, yo a la única que conozco es esa, es preciosa, se la compré a Into Bratz, y os juro que creo que es, la mejor compra que le he hecho a ese hombre, y que he hecho en general, en mucho tiempo, me apasiona, esa muñeca, y mira que sencilla, porque solo viene con un vestido lavanda, el pelito largo, una carita muy mona, ya está, nada del otro mundo, no sé por qué me gusta tanto, pero, igual es por lo inusual, porque a mí, normalmente, el violeta no es un color que me llame la atención, pero en ese caso, combinado con el pelirrojo, y la piel pálida, y los ojos azules, los labios rosas, es como que, me conquisto, me conquisto, y me conquista a día de hoy, está en primer plano en mi estantería, la veo siempre, me encanta, y la he hecho mucho de menos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y os haya entretenido, si es así, recuerda dejar aquí abajo un me gusta para que lo sepa, y dejar en comentarios todas aquellas muñecas, de color violeta, morado, que se os vengan a la mente, que nos hayan mencionado en este vídeo, las dejáis abajo en los comentarios, y así, yo les puedo echar un vistazo también. Espero que os haya gustado el vídeo, si sois nuevos o lo que sea, recuerda que tenéis aquí abajo un botoncito, en el que pone suscribirse, y si lo pulsáis, y lo redáis a la campanita que tiene al lado, podréis recibir notificaciones de todos los vídeos que suba, cada vez que lo haga, para que no os perdáis un solo de ellos, si es que os gustan. Muchas gracias por venir una vez más, repito, espero que os haya gustado el vídeo, gracias, y hasta otra.